hola a todos bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo vídeo espero y lo disfruten mucho porque es un vídeo hecho con mucho amor para ustedes y a los que les gusta o son apasionados de los santurios pues quédense hasta el final porque este vídeo es para ustedes y antes de empezar el vídeo quiero dejarles dos recomendaciones de la señora que cuida de estos santurios de la persona que les da mucho amor que sabe cómo cuidarlos y me está dando estas dos recomendaciones para que ustedes puedan aplicarlo también si ustedes son de lugares de clima frío la señora reemplazó lo que es la cáscara de coco por la cáscara de maní no sé si ustedes quieran aplicarlo o quieran probar pero ella me dice que la cáscara de coco le guardaba mucha humedad y lo que es la cáscara de maní pertenecía un poco más seca a lo que es el sustrato entonces ella reemplazó lo que es la cáscara de coco por la cáscara de maní no sé si ustedes viven en climas fríos pueden ustedes aplicar esto que ustedes también pueden ensayar y mirar si les va a funcionar o no la otra recomendación que ella me da es que utilicemos recipientes grandes para que así el anturio como bota mucha raíz puedan desarrollarse mucho más fácilmente si tú eres de un lugar de clima frío puedes reemplazar lo que es la cáscara de maní para que esté un poco más seco tu sustrato la cáscara de coco si es recomendada para las personas que tienen antúridos y son de climas calientes o templados si es recomendable lo que es la cáscara de coco porque guarda un poco más de humedad bueno ahora sí los dejo con este hermoso vídeo espero y les guste mucho que lo disfruten y si les sirven esas recomendaciones que les doy pues lo puedan aplicar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.